Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos sean todos una vez más a su programa interactivo de salud plan médico, programa número uno a nivel digital a través de la plataforma más importante del país, cachilla.com, nos proyectamos de manera virtual al hogar de cada uno de ustedes a través de sus aparatos tecnológicos e inteligentes, aprovechando esta nueva programación de lunes a viernes a las siete y media de la noche, seguro ya usted es un fiel seguidor, pues también le invitamos a que comparte el contenido para que más personas se sigan uniendo a la familia de plan médico y recuerde que es un programa que hacemos con mucha responsabilidad, con mucho amor y con mucha entrega, para tratar de llevar un contenido diferente a las redes sociales, que no tan solo sea morbo, que no sea entretenimiento vacío, sino que haya una pizca de educación y que es mejor que educarnos, no tanto de política, porque también hay programas de política que también educan acá, pero educarnos a nivel de salud, porque también es un factor fundamental a la hora de nosotros poder desenvolvernos en la vida, porque por salud es que no podemos desenvolver. Acá como siempre a mi izquierda se encuentra el protagonista del programa de plan médico y de conducción también, el doctor Rafael Guzmán. Muy buenas noches, ¿cómo se siente doctor? Gracias Braulio, muy contento, muy feliz de entregar de manera nuevecita esta nueva oportunidad de comunicación a través de plan médico por cachicha.com. Y un día como hoy en la noche donde todos estamos reunidos en familia, podemos compartir un tema que en verdad esriquezca la base del conocimiento que es la relación de la familia y de la pareja. Así mismo, usted sabe que siempre tenemos invitados especiales, pero a veces hay que dar espacio también que nosotros podamos desarrollar los temas que siempre hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Que somos invitados especiales también. También siempre somos invitados porque no vivimos aquí. Entonces, en el día de hoy, como usted puede ver en el pie del video, del programa o de esta nueva entrega, vamos a hablar sobre aquellos hábitos, o el doctor Rafael Guzmán nos va a explicar sobre esos hábitos que pueden ser perjudiciales a la hora de mantener un correcto desempeño sexual, una correcta actividad sexual. Y podremos decir que es algo que nos puede afectar a todos nosotros en cualquier parte de nuestra edad adulta, porque estamos expuestos al medio ambiente, estamos expuestos al estrés, a un estilo de vida que pueden acumular ciertos hábitos o factores de riesgo que pueden bajar un poco el líbido, como menciona el doctor Rafael Guzmán. Y, señores, es algo fundamental a mantener vivo el fuego intenso dentro de la pareja y dentro de esta comunión, porque no podemos hacerlo a un lado. La actividad sexual es algo placentero tanto para la pareja como para nosotros mismos. Y muchas veces ciertos hábitos de la vida y ciertas cosas hacen que nos alejemos de ese placer que de manera natural Dios nos entregó incluso para que Adán y Eva pudiesen procrearse por ahí. Claro, que la familia, muy bien, excelente. Yo creo que la familia se nutre específicamente de la armonía sexual de la pareja. Inmediatamente para poder tener nuestros hijos, para poder procrear, cuidar una familia, esta actividad es placentera y necesaria. Y esta actividad necesaria y placentera, que no solamente para el momento de la actividad de la procreación, sino también para la misma satisfacción de la pareja. Y en ese sentido tenemos que cuidar mucho lo que es la sexualidad humana, tanto del hombre como de la mujer. Y hay hábitos, como tú bien dijiste, que le quitan el deseo, el placer, la fuerza y sobre todo la alegría de tener una relación sexual que sea placentera. Es importante hablar de esto, doctor. Es importante que lo tragamos acá en Plan Médico. Mira, yo tenía a mi profesor de psiquiatría y uno de los puntos que más se enfocaba, la mayoría de patologías psicológicas, psiquiátricas y de ansiedad venían específicamente por trastornos de la relación sexual, por problemas enfocados en el ámbito sexual. ¿Cómo así? ¿El problema sexual traía un problema psicológico o problemas psicológicos se embocaban en una mala respuesta sexual? Los problemas sexuales no complacidos, no realizados, no llevados a la mejor manera, eran desde el punto de vista o placentero o frustrante. Entonces había lesiones frustrantes que creaban trastorno depresivo y muchas manías que tenían que ver con el desempeño de este proceso natural que es la sexualidad. La sexualidad es tan natural que hasta los niños, incluso intraúteros, hacen erecciones de su penecito. ¿Cómo va a ser, verdad? Claro, es que es algo biológico. Es como si fuera, déjame mover los músculos. Tú ves que a la madre se le vea una protuberancia y piensa que el pie es otra cosa. No, ese es el pie de chichí. Ah, ese es el pie de chichí. O sea, que eso viene de adentro ya, esa naturaleza. Es algo natural. Igual que hay niñitas que recién nacidas comienzan a tener un sangradito, que es específicamente algo fisiológico que en muchos casos se produce. Por eso hay que cuidar la vida sexual de la pareja. Correcto. Y recuerda que eso se le llama de manera muy lindo, se dice, hacer el amor. Porque hacer el amor significa tan especial. La palabra amor significa tantas cosas que lo más que lleva sea una alegría, una felicidad, una paz, una armonía. Por eso que la relación sexual debe hacerse en ese ámbito, en ese ambiente. Entonces hay cosas que te dañan esa alegría. Y cuando uno era pequeño, inocente, y le decían hacer el amor, uno pensaba, ¿cómo tú haces el amor? O sea, ¿cómo se hace el amor? Porque el amor se siente. Para que tú veas la inocencia del niño en este caso. Doctor, vamos a hablar entonces y a todo el público que nos está siguiendo sobre aquellos hábitos. Recuerda que tiene la oportunidad de interactuar con nosotros a través de los chats que se encuentran en las plataformas digitales por las cuales está sintonizando en este momento. Que me imagino que hasta ahora la producción la única es YouTube. Porque no veo qué está pasando con Instagram. Así que en YouTube, me imagino que lo está viendo en este momento, o por Facebook. Vamos a conocer el primer hábito o el mal hábito que puede producir un deceso. Y podemos decir una disminución del líbido y del deseo sexual. La vida sedentaria, el sedentarismo, el ser demasiado vago, el no hacer nada. Vamos a ver, doctor, ¿qué es lo que pasa con el sedentarismo que es tan perjudicial para muchas otras cosas? Pero en este caso, para el sexo y para la actividad y para sentirse fuerte. Hay unos estudios que hicieron en la Universidad de Harvard hace unos años atrás donde veían el desempeño sexual en atletas y en personas que tenían trabajo de oficina. Y se dieron cuenta que las personas que tenían la capacidad de ejercicio, de movilización, tenían una capacidad de erección más potente que las otras personas que tenían una vida limitada. Esto incluso se ponía en práctica, como tú decías muy bien, para enfermedades cardiovasculares, para enfermedades metabólicas. Pero en la actividad sexual, el sedentarismo mata lo que llamamos nosotros la capacidad de los vasos sanguíneos desde el punto de vista del área del cuerpo cavernoso a tener su erección. O sea, en pocas palabras, una persona que no se mueve mucho, que no hace ejercicio, quizá puede entender en este momento que su deceso de actividad sexual viene porque no está haciendo nada en el día, o trabaja sentado, achuchado en el mueble. Si se mueve jarragando el tiempo, tirado todo el tiempo, la actividad sexual va a ser igual de mala. Es por eso que nosotros estimulamos que la persona tiene que hacer ejercicio, tiene que moverse, tiene que caminarse, porque al moverse mueve la circulación y todo lo que hay en el cuerpo tiene que ver con la vida, con el intercambio incluso de electrones, de cambios eléctricos, que son de origen bioquímicos. Por eso es que el ejercicio es tan bueno. Para mejorar esa parte del sedentarismo, hay que por lo menos destinar, aunque sea 20 o 25 minutos, al ejercicio. Puede ser a ejercicios cardiovasculares, podríamos decir. Esa es la idea. A bailar, a subir, a opilarse, no estar sentado tanto tiempo, pararse del mueble, hacer alguna actividad en la casa, en el trabajo, donde sea, que le permite a usted movilizarse. Porque al movilizarse usted está activando el sistema circulatorio y esto va a limpiar las arterias, vas a limpiar incluso lo que llamamos nosotros el acúmulo de ácido láctico a nivel de todas las células por el atancamiento. Doctor, pero ¿y la obesidad? Que hemos tenido la oportunidad de hablar con respecto a la alimentación, pero en este caso la obesidad puede ser un factor de riesgo, una condición física que puede perjudicar la actividad sexual. O sea, físicamente eso es visible, puede ser. El mismo sedentarismo te lleva a la obesidad, porque el hecho de no quemar calorías te hace que tú acumules. Entonces, ¿qué pasa con esto? Va a crear lo mismo, un daño a nivel sistémico que comienza en el endotelio. Recuerden ustedes que todos los elementos de la vida tienen que ver con el endotelio vascular, que son las células que cubren las arterias y las venas. Cuando hay un infarto es porque este se bloqueó. Cuando hay una arteriosclerosis es porque este endotelio se dañó. Y en los obesos es muy frecuente encontrar inflamaciones arteriales y específicamente acumulo de grasa en esta parte. Esto va a limitar, como hemos visto nosotros, que se fluya de manera sencilla y natural el intercambio gaseoso. Y donde se acumula uno y no llega el otro, sabemos que las células mueren. Y eso pasa con la vida sexual del hombre. Va muriendo lentamente a nivel testicular, pero a nivel de estas áreas vasculares, que es lo que permite que se produzca un verdadero sentido de erección. Usted sabe que también hay otro caso y más en la situación de los fisiculturistas y aquellas personas que se inyectan hormonas, se inyectan testosterona. Puede ser que en el momento que usted se esté inyectando esas hormonas para poder crecer masa muscular, como la testosterona y hormona de crecimiento, pero vamos a enfocarnos en la testosterona, el cuerpo entiende de que ya no es necesario producirla porque tú se la estás poniendo. En ese momento tú eres un caballo, tú eres el mejor, tú eres un padrote. Pero cuando tú ya paras de ponerte la testosterona, tu hormona está desequilibrada, tu lado de la pineal, no encuentras cómo hacer ese equilibrio nuevamente, y viene un deceso y un descenso de la hormona de la testosterona. Entonces ahí viene la disfunción, podríamos decir, a la hora de esa actividad sexual del líbido. Es así. Es así mismo, como tú has dicho. Hay muchos fisiculturistas que tienen y cometen el error de ponerse hormonas tipo testosterona hasta de caballos, de animales, buscando desarrollar músculos y claro está en una potencia sexual en ese momento. Correcto. Pero como tú has dicho, está bloqueando lo que es la producción natural de testosterona. Llega el momento que se bloquea este eje que tiene que ver con el hipotálamo, con la hipófisis y con la función de nuestras gónadas testiculares y tú matas este tipo de proceso. Tú has visto muchos fisiculturistas con un cuerpazo que cuando hablan parece mujercita. Parece mucha chiquita que está hablando por ahí. Y cuando te trae un brazo con esa vocecita y dice, wow, o lo escaparon o algo lo hicieron. Y los testículos también se le ponen. Déjame decirte que cuando dicen que lo escaparon o no, es que es verdad que se escapa. ¿Cómo lo escaparon? Sí, hay una captración química que lo produce con la testosterona. Por eso que viene una reducción, una atrofia de los testículos. El testículo, tú ves el cuerpazo con todo aquello y la mecha chiquitica. Sí, pero es que ellos dicen, no, porque eso es un juego visual, porque yo estoy muy grande, eso está del mismo tamaño. ¿O eso es mentira? No, 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 se atrofia, se atrofia. Y déjenme decirte que de verdad que se mata lo que llamamos nosotros el eje natural de producción de testosterona. Correcto. Por eso el fisiculturismo, que no sabe bien equilibrar este proceso, tienden a tener trastornos sexuales. Ahora, también algo importantísimo, como otro mal hábito, podría ser el consumo excesivo de alcohol, no el consumo de alcohol. Bueno, el consumo de alcohol también lo provoca, pero tampoco vamos a dejar de beber alcohol, y que es por eso. Nosotros no le paramos nada tampoco. Pero el consumo excesivo de alcohol, doctor Guzmán, ¿es perjudicial a la hora de mantener un líbido fortalecido? Claro que sí. El alcohol, en los primeros momentos, es estimulante, pero luego que te pasa de un nivel que se tiene que manejar a nivel de los elementos de la hemoglobina y los gramos de alcohol, la alcoholemia en tu sangre, entonces se produce un bloqueo. Acuérdate que el alcohol es un anestésico con el tiempo, y te anestesia incluso tu área sexual, te anestesia tu sensibilidad y se pierde, entonces se daña. No, no son trucos, son realidades que deben de comprenderse. El sexo se hizo para disfrutarlo, para mirarlo, para sentirlo y para tocarlo. O sea, que usted nunca se dio un jumito para durar un poquito más. No, porque va. Bueno, yo nunca he vivido en esas condiciones. ¿En qué condición? Dame un jumito, como tú has dicho. ¿Que usted nunca se da un jumito? Y si me lo doy, me duermo de una vez. Ah, pues usted se da un humazo, entonces. Yo soy la persona que si me doy un jumito, que nadie me toque, ni porque es más linda que aparezca, porque no lo doy. Pero ese es el truco, tomarse su traguito de alcohol ahí para anestesiar hacia abajo y supuestamente durar más. Eso puede funcionar. No es que te anestesie el cerebro también, entonces te apaga completo. Entonces, no. El sexo se disfruta cuando tú estás en tus condiciones óptimas. Ni las drogas, ni las cocaínas, ni el alcohol. Que la gente entiende que le va a potenciar esa mentira, señor. Ahora, un traguito o dos, como tú dices, no hace daño. Exacto. Ahora no te metes una botella porque entonces te va a ir de cabeza y en vez de disfrutar tu pareja, ninguno lo va a hacer. Entonces, para mejorar esa parte, sería no consumir demasiado alcohol. Claro. Un traguito, un vinito también, que te anestesia la dosis correcta. No llega al punto que te duele mejor. Yo en un momento que es psicotimulante. También. Porque el vino sí, como psicotimulante. Incluso algunos subisquis también. O sea, cuando uno saca a una mujer, invita a la bebé vino. Si tú quieres algo. Hay otras que quieren romo. Yo no sabía que había mujeres que les gustaban. Asimio romo, quiero. Que les gustaban, es romo. Y se prenden con romo. Claro, es romo, tú sabes que tiene. Le han pedido mujeres que te traen romo. No, don Viguito. A mí nunca, porque nunca he compartido ese tipo de ambientes, pero sí, yo sé que es natural. Producción, ¿qué vamos a hacer con el doctor Gumán? No, no, no. Esa es la realidad. Por lo menos en mi espacio, yo entiendo, y lo he practicado así, yo disfruto cuando lo hago. Y si lo hago, lo tengo que tener con todos mis sentidos. Recuerden que en el sexo, al igual que en el vino, tienen que participar los cinco sentidos. El oído, el olfato, el tacto, la vista, y claro está, la parte ya corporal de sentirse libre. Correcto. Hasta el momento hemos mencionado la parte del sedentarismo como algo fundamental que puede provocar la disminución del líbido, la obesidad. Y ahora falta el estrés. Sí, pero vamos a hacerlo luego de la pausa. Así que quédense con nosotros. Ah, como lo hablaremos del estrés y cómo afecta la vida sexual. Porque regresamos en breve segundos, no le cambies. Cómo no, siga con nosotros. Cómo no, siga con nosotros. La para surge en Los Ángeles, California, cuando estamos trabajando en un proyecto que se llama El Bury. Y surge una idea espontánea, en la cual yo trabajo con un productor que se llama Black Child. La producción ya la estamos terminando. Tenemos mucha confianza en ella, tiene muchos temas comerciales, tiene muchas variaciones de ritmo, tanto como de ideas. Y el proyecto se llama Nota Musical. Yo quiero que la gente se sienta identificada con mi música, tanto internacional como nacionalmente aquí en el país. Yo sueño que mi música se proyecte de manera internacional, tanto como nacionalmente. Para eso estamos haciendo este proyecto. Y como dije, cada sencillo tiene una particularidad diferente y tienen ritmos diferentes y temáticas diferentes. Todas las composiciones de mi álbum, tanto como la de mi álbum, con todo lo que yo creo, siempre ha sido mi composición. Yo soy una persona muy espontánea. A veces yo creo las cosas de la nada. Puede ser, a veces creo cosas de situaciones, creo cosas diferentes. Yo me decido a, en realidad, a hacer la música urbana y a cantar música urbana después de muchos años tratando de producir en dicho movimiento o dicha línea. Tienes cosas que no le pueden faltar a un artista urbano son humildad, respeto e integridad. Nosotros esperamos que este proyecto de nota musical y que todo esto que estamos haciendo de la mano de EZ Records sea del agrado de todo el mundo. Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta con más de Plan Médico, su programa interactivo de salud a través de la plataforma digital más importante del país, Cachicha.com. Gracias por quedarse con nosotros, como siempre, en este nuevo horario, de lunes a viernes a las 7 y media de la noche. Como siempre, el doctor Rafael Guzmán, acompañándome a mi izquierda, hablando en el día de hoy sobre el mal desempeño en la actividad sexual. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Claro, claro. Hay que estar la falla de la mayoría de los desastres en el hogar, la mayoría de divorcio y la pérdida del deseo que se va con ese tipo de mal manejo. ¿No se puede vivir sin sexo? No, es que todo es sexo. ¿Cómo así? Claro, si la mujer se pone bonita porque quiere sexo, dice una canción. Si se va al salón se pone para eso. Todo es sexo, todo. Es que la vida es una manera natural de llamarse la atención y ahí es que está el objetivo nuestro. Si nosotros perdemos el interés y el deseo por esa parte importante de lucir bien, de cuidarnos bien, para que la otra pareja vea en nosotros el atractivo, se pierde. Entonces, ya hablamos antes de la pausa sobre algunos malos hábitos como el sedentarismo, la obesidad que viene como consecuencia de esta y el consumo excesivo de alcohol. Entonces, ahora, doctor, ¿cuál es el factor fundamental que juega o el papel que juega el tabaco, el tabaquismo, el fumar a la hora quizás de perder ese líbido que tanto el hombre desea mantener? Sí, claro. El tabaco, o vamos a hablar de, junto con esto, las jucas y todas estas cosas que aparecen por ahí, tienen una tendencia a producir una vasocompresión y vasodilatación. Van creando un daño tisular a nivel de lo que tiene que ver con lo que llamamos nosotros la sensibilidad sexual. Y esto viene específicamente porque tú estás bloqueando con otros placeres diferentes a lo que sería el placer natural de la relación sexual. Entonces, la cocaína, la droga, la marihuana, llega a crear en la persona una insensibilidad sexual que ya no tiene ni siquiera el deseo de hacerla. Se apagan porque se sienten más felices en el mundo donde se meten con esto. Pero desde el punto de vista del daño bioquímico, farmacológico, de la nicotina o de los químicos que se utilizan con muchos alcaloides que se meten en este tipo de sustancias, van a producir un daño específicamente endovascular a nivel del mismo trastorno del endotelio. Ok, entonces para resumirlo en un lenguaje más coloquial podríamos decir, sería que el aparato reproductor masculino en este caso se abastece de la circulación y el tabaco daña los vasos sanguíneos. Claro, el tabaco va a impedir que normalmente el oxígeno, porque en medio de oxígeno tú le metes... Entonces, ¿no se va a llenar bien? No, no se va a abastecer. ¿Y la respiración se va a sofocar mucho más rápido también, la resistencia? Sí, hay una disminución de la resistencia a nivel pulmonar y como tú sabes, también va a crear una fatiga a nivel cardiovascular, porque el pulmón y el corazón van juntos. Se casan más rápido y no llenan bien. Y no llenan bien, entonces la actividad sexual también se pierde, lo que llamamos nosotros, la dureza, la parte del tiempo y también lo que es la mayor parte de la sensibilidad. Y es un hombre que dice, no, que es muy grande, pero eso no se llena bien, eso es mentira, eso es cuento. No se va a llevar, hay problema, doctor. Entonces, hemos mencionado muchos factores fundamentales. En el caso del consumo excesivo de alcohol y el consumo excesivo de tabaco, se puede ver ligado, no siempre, pero sí, en algunos casos, con el estrés, para salir del estrés. Ahora bien, hay técnicas para tratar de durar más en la cama, en la cual tú tienes que despistar tu mente. Ahora, el estrés te lleva a un punto en que tú te distraes demasiado y no te enfocas en ese momento y por eso pierdes ya, no es que tú vas a durar más, ni siquiera va a funcionar en este caso. ¿Qué papel juega el estrés a la hora de la pérdida del deseo sexual? Sí, mira, el estrés es tan fuerte en la parte de la actividad sexual que te llega a producir lo que llamamos la impotencia sexual y también aquel caso de la eyaculación precoz en la parte de los hombres. Y en la mujer crea frigidez, donde la mujer no tiene sensibilidad ni sentimiento en la misma penetración en el mismo acto. En el hombre viene lo contrario, que la misma causa de estrés impide que tú logres mantener una relación por un tiempo más ampliado, donde tú puedas disfrutarlo, dilatarlo y hacer lo que sea placentero para los dos. Aunque esto es un asunto biológico y es natural, con un ritmo, con una velocidad y con un espacio donde la persona, tanto la pareja, hombre y mujer, se lo dan. Ahora mire esto, doctor. Quizás es un caso hipotético. Una persona que no tenga ninguno de estos malos hábitos, pero de un tiempo para acá se le diagnosticó diabetes y ha empezado, se le diagnosticó porque ya llegó a un pico máximo, porque lo comenzó a sentir. Y comenzó a ver que su desempeño sexual va disminuyendo. Y le dice, contra, quizás esto puede estar relacionado con esta enfermedad nueva que me han diagnosticado. ¿Es cierto esto o no? Sí, sí, la diabetes es una patología que más daña la vida sexual. Por eso la actividad sexual en la pareja a veces es continua y constante, porque esto es lo único que estimula que responda cuando se toca. Si no se hace una actividad sexual armónica, agradable y especial, y claro, con frecuencia que sean aceptables, se pierde porque los vasos y los tendones que tienen que ver con los nervios, o sea, se van muriendo. Entonces, a morirse los nervios, igual que se mueren en los pies, que hay que cortar los deditos, así se mueren los nervios a nivel del núcleo cavernoso, que tiene que ver con la parte sexual. Tanto en el hombre, porque las mujeres también tienen un pene pequeñito. Y como tienen un pene pequeñito llamado clíptor y también tienen sensibilidades igual. O sea, que la mujer también pierde lo que llamamos nosotros deseo y el poder de tener una relación placentera. Sí, porque acá hemos hablado del vaginismo también, que ahí ya pierden en ese caso. Y ahí se dan años y se pierden. Y doctor, la próstata, que puede ser cáncer de próstata o problema en la próstata, ¿también influye en esta parte? Claro, claro. La próstata es la glándula que permite la liquefacción del fluido, como decimos nosotros, del espermatozoide, del esperma y específicamente todo lo que está contenido en ella. Cuando la atrofia celular se viene a producir a nivel prostático, o sea, por inflamaciones crónicas, por protatitis maltratadas y por lesiones que han permitido que incluso infecciones virales, que está muy, entre comillas, el virus de HPV, en la producción de cáncer prostático, se disminuye la actividad sexual. Se pierde la potencia sexual y se pierde incluso la disminución del fluido en la eyaculación. Entonces, se pierde incluso hasta la fecundidad, se pierde todo. Y por último, doctor, ¿qué papel fundamental juega la alimentación? Porque nosotros, a los jóvenes, a muchas personas nos gusta la comida chatarra, que hamburguesa, que papa frita, que yaroa, que alimentos altos en grasa y altos en azúcares. ¿Qué papel fundamental juega la alimentación a la hora del desempeño sexual? Oye, el animalito que más hace el amor, que más lo goza es el conejo. Lo único que come es hierba. ¿Y qué otra cosa? Zanahoria, lo pone con el conejo Pumboni. Pero normalmente las frutas, las ensaladas y las cosas que tienen que ver con las verduras, lo que te da mejor es la inhibidad sexual. Y te permite tener un fluido de una sustancia llamada zinc, que es un mineral, que es vital para las gónodas testiculares y también para la formación de la mujer, de la parte de los óvulos. Y tiene que ver con la producción de hormonas, tanto masculinas como femeninas. Por eso es que una dieta basada en muchos vegetales es muy especial. Otra dieta basada en mucha grasa tiene también a producir mayores testosteronas y por eso muchas personas creen que la combinación es lo que hace efectivo este gran proceso. Y los grandes nutriólogos así lo ven. Por eso es que una dieta de chatarra, llena de carbohidratos, de grasas malas, te daña tu sistema endotelial y te pierde lo que es la vida sexual. Entonces, ¿ustedes recomiendan verduras, frutos secos también en este caso? Los frutos secos, las ensaladas son vitales, las espinacas, las mismas lechugas y cosas que vemos con nosotros. Y los tomates, señores, los tomates de ensalada, como le llamamos nosotros, son ricos en una molécula llamada licopeno, que es un gran desinflamatorio prostático. Oigan ustedes, como les recomiendo desde ahora, si hay un desinflamatorio natural prostático para los hombres, es el licopeno. Y eso está en el tomate de ensalada. De la ensalada de tomate tres veces a la semana y usted cómala. Y usted va a ver que la libido sexual va a ser mejor. Recuerda tú que antes muchas personas que iban a sitios de espectáculo, de fiesta y de tener actividades, usaban la cerveza y la combinaban con una molécula llamada clamato. El clamato era un jugo de tomate con otros fluidos de mucha sustancia que tenían que ver con mariscos. Y esto se suponía, y creo que lo que realmente ayudaba mucho a la potencia sexual y a tenerlo. Mira lo que encontré acá, doctor. Este truco para los hombres, si quieren ligar un poquito más. Mira qué interesante. Apio te dará el poder de la seducción. El apio. Mira lo que dice acá. Al comer apio, liberas en tu boca moléculas que huelen a androestenona y androstenol. Y estas viajan hasta la parte posterior de tu garganta y a la nariz. Comenta el doctor Alan Hirsch, autor del libro Sexo Sensacional, traducido al español. Una vez ahí, las feromonas aceleran tu excitación y provocan que tu cuerpo envíe olores y señales que te hacen más atractivo para las mujeres. Además, el experto señala que las feromonas que despides harán efecto inmediato y como el apio es un alimento bajo en calorías y alto en fibra, no te sentirás culpable de comerlo. Haz la prueba la próxima vez que vayas a un bar a comer apio, un bar a comer de apio y todo. Comiendo apio en el bar, vamos a ligar. Si usted no liga con eso, entonces hay problema. Doctor, cierro. Y el olor que te lleva también te hace. Cierro ahí, doctor. Señoras y señores, muchas gracias por haber compartido con nosotros un momento más de una entrega de Plan Médico, hoy con este tema tan importante, con lo que tiene que ver con la sexualidad. Gracias por estar siempre pendiente y siguiendo estos diferentes tipos de espacios que hacemos. Y la gracia a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad de compartir la información basada en evidencia y sobre todo en informaciones que le dará a ustedes herramientas de vida y de salud. Señoras y señores, nos vemos en una próxima entrega de Plan Médico. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.